Bienvenidos a Psicofácil, en el capítulo de hoy aprenderemos fácilmente la memoria, sus funciones y divisiones. La memoria es el proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar información. A su vez, se considera como un proceso esencial en la vida de las personas y de diferentes especies animales, es así que a diario utilizamos diferentes tipos de nuestra memoria que están relacionados con procesos neurales diferentes. La palabra señalada es una mnemotecnia que nos permite aprender a asociar las iniciales de la definición de la memoria. La letra C representa codificar, A es almacenar y R es recuperar, así podemos asociar la palabra CAR de carro en inglés para aprenderlo. Esta imagen nos ayuda a asociar mejor, debido a que tiene cierto contenido emocional, por ser una película agradable de nuestra infancia. Sin embargo, no para todas las personas la asociación sería la misma y tendríamos más bien un sinnúmero de estímulos diferentes que cada uno podría asociar, puede ser con el carro de tu papá, tu propio carro o el carro de tus sueños. Todo esto para señalar la subjetividad de la memoria, y que a su vez nos indica que los estímulos emocionales están relacionados a los procesos de memoria, ya que tendemos a recordar mejor las situaciones emocionales, sean positivas o no, como un matrimonio que lo que comimos hace 15 años. Cada una de las características de la memoria depende de algunos subprocesos. La codificación se encarga de la entrada sensorial de los estímulos, a partir de un sistema que los recibe. También manipula la información, integrándola y dándole significado. Para que esto ocurra, se debe contar con habilidades de atención para que pueda ser almacenado. Este proceso de atención va a depender también de nuestra motivación y experiencias subjetivas. El proceso de almacenamiento conlleva cambios permanentes de las conexiones sinápticas con el fin de consolidar el aprendizaje, que es procesado de forma diferente en cada individuo, lo que significa que dos personas pueden estar enfrente de un estímulo similar, pero la forma de almacenar la información del estímulo puede variar, ya que hay personas que pueden aprenderlo a nivel más visual, otras de forma auditiva, etc. Por último, se requiere de una consolidación adecuada en los anteriores niveles de procesamiento anémico, para que la recuperación sea lo más precisa posible. Teniendo en cuenta sus divisiones, podríamos dividir la memoria teniendo en cuenta la especie. Así, hablaríamos de una memoria filética o de desarrollo y una memoria individual. La memoria filética son todas aquellas bases para el aprendizaje que tenemos como especie, es decir, la arquitectura básica por la que todos atravesamos en el momento de nuestra gestación y que corresponde a la arquitectura básica de conexiones sinápticas que tenemos. Por ejemplo, se puede evidenciar cómo los neonatos al momento de nacer tienen una caja de herramientas némicas no aprendidas bajo la experiencia que son los reflejos que les ayudan a sobrevivir, como por ejemplo el reflejo de succión que permite tener una búsqueda hacia la alimentación. El segundo bloque es la memoria individual, la cual podemos dividir en dos tipos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera se va a dividir en memoria sensorial que corresponde a las entradas sensoriales por un periodo breve de tiempo que puede ser sonora, auditiva, gustativa, etc. Se ha calculado que la duración de esta memoria es de un segundo aproximadamente. Además, dentro de la memoria a corto plazo también encontramos a la memoria de trabajo o memoria operativa, que como su nombre lo indica, tiene la función de trabajar y manipular información nueva o recuperada con el fin de solucionar un problema. Hagamos de cuenta que tenemos que resolver un problema matemático. En este caso, para realizar la operación de la suma, la información sensorial debe entrar y ser filtrada en las estructuras encargadas de la resolución de problemas. Para esto, accedemos a la información almacenada en la memoria a largo plazo, tanto del concepto numérico como aritmético. Esta información recuperada es manipulada en la memoria de trabajo y se va a dar el resultado correcto. ¿O no? Hay que tener en cuenta que la memoria operativa no necesariamente es para resolver problemas aritméticos, ya que es frecuentemente utilizada y tiene una gran importancia en nuestro diario vivir. El segundo gran bloque de la memoria individual es la memoria a largo plazo, la cual aprenderemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Gracias por ver este capítulo de Psico Fácil. Te invitamos a que sigas disfrutando nuestro mejor contenido donde podrás aprender y disfrutar. A su vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.